Agua corporal total. Los seres humanos tenemos un porcentaje importante de agua y este varía de acuerdo a la edad y al sexo. Por ejemplo, los niños recién nacidos podrían tener un agua corporal total que equivale al 90% de su peso. En las mujeres podrían tener un agua corporal total que corresponde al 50% de su peso. Y en los hombres en edad adulta, el agua corporal total corresponde al 60% de su peso. A medida que envejecemos perdemos masa muscular y esto hace que el agua corporal disminuya y en los pacientes ancianos el agua corporal total es cercana del 40% al 50%. Recuerden que esta agua se distribuye en diferentes espacios. Un porcentaje importante se distribuye en el líquido intracelular cerca del 40% y el otro porcentaje en el líquido extracelular siendo un 15% en el líquido interticial y un 5% en el líquido intravascular. Y hay un líquido que es el líquido que se encuentra en las articulaciones y en la pleura. ¿Cómo se llama este líquido? Si aciertas te daré un descuento especial en mi curso de líquidos y electrolitos. Déjame la respuesta en los comentarios.